Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos actualizar o cómo tener la última versión de un cover utilizando la aplicación de Siri Atajo o Siri Shortcast. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Antes de hacer este procedimiento tenemos que tener unos requerimientos como por ejemplo este en el jailbreak en nuestro dispositivo. Aquí debajo en la descripción estará un video en donde les muestro cómo hacer el jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Una vez tengan el jailbreak nos vamos a Cydia y vamos a agregar el siguiente repositorio que estará en la descripción. Así que le damos agregar. Yo lo voy a agregar aquí rápidamente solamente para que ustedes vean. Este es el que usted tiene que agregar aquí en Cydia. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo. Una vez hecho esto vamos a buscar lo que está por aquí. Aquí está. Vamos a entrar y nos vamos a hacer todos los paquetes y vamos a instalar este tuit que ustedes están viendo en pantalla. Este tuit lo deben instalar en su dispositivo. Así que una vez hecho esto también deben tener la aplicación de Siri Shortcast instalado en su dispositivo. El Shortcast se lo va a dejar aquí debajo en la descripción para que solamente tienen que abrirlo y se le abrirá directamente en la aplicación de Siri Atajo. Así que una vez ya ustedes tengan el Shortcast y hayan instalado la aplicación de Reprovation solamente tenemos que lo podemos hacer de dos maneras. Ustedes pueden ponerle una voz si ustedes quieren. Como ven este es el atajo en sí. Le pueden poner una voz si ustedes quieren pero yo lo voy a dejar así. Solamente le voy a dar instalar la última versión de Uncover y vamos a esperar unos segundos. Así que ustedes pueden ver automáticamente va a instalar a la aplicación de Reprovation. Le damos instalar y aquí solamente tenemos que esperar hasta que se instale la última versión de Uncover. Y como ven es la Beta 43. Y lo bueno de esto es que con este método aquí solamente le damos instalar. La aplicación no se va a revocar. O sea, la aplicación de Uncover no va a ser revocada porque la estamos instalando con la aplicación de Reprovation. Así que automáticamente va a entrar con su Apple ID y ustedes pueden ver ya se ha instalado. No podemos salir desde aquí. Y ahora le voy a enseñar la aplicación de Uncover que está en la última versión. A ver si la encuentro por aquí. Vamos hasta abajo para que ustedes vean. Y como podemos ver está en la Beta 43. Así que de esta manera es que ustedes pueden actualizar la aplicación de Uncover utilizando la aplicación de Siri Shortcast. Como les dije al principio, ustedes le pueden poner una voz para que no tengan que presionar ningún botón ni ir directamente a la aplicación de Siri Atajo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.